¡Holi! Por fin les traigo el video que tanto les debía. Yo sé, me he demorado un montón, pero ya deben haber visto la miniatura y de verdad son muchísimas cosas. Ahora, no solamente les estoy trayendo unboxing de todo lo que compré en Corea, sino también de algunas cositas que me dieron cuando fui a los conciertos de Blackpink. Entonces ustedes seguro deben saber, y si no les cuento, que fui con la entrada VIP número 1, Ultimate Born Pink Experience, y también les quería traer los regalitos que me dieron ahí ese día del concierto. Primero, obviamente, nos dan la pulsera para que podamos entrar al concierto y que sepan cuáles son los beneficios que tenemos, así que ese es uno. Luego, estas bolsitas de aquí que dicen Born Pink World Tour. ¿Y qué viene dentro de esta bolsita? Tengo dos porque fui a dos conciertos, pero vienen estos beanies que dicen Blackpink Born Pink. También pósteres firmados, supuestamente firmados a mano por ellas, pero vamos a ver si es cierto, ¿ok? Están así. Aquí abajo están como numerados. Aquí están los dos. Luego, estas cositas que son como para etiquetar el equipaje. Dice Born Pink World Tour. Y atrás también está así como grabado que dice Born Pink World Tour de Blackpink. Y estas especies de bandanas, creo, que se las pueden poner en el cuello o en el cabello. Y también estas cositas de VIP. Vale, pues cerrando lo del concierto, solamente me queda por mostrarles estas dos cositas. Este es merch que compré en los conciertos. Compré estos beanies de aquí. Creo que estos costaban como 25 euros. Es uno por cada miembro y luego uno que dice Blackpink y otro que dice Born Pink. Y luego también compré estas photocards que de hecho hasta ahora no las abro. Me daba mucha pena, pero bueno, las voy a abrir solo para mostrárselos. Tenemos esta grupal. Luego esta de Jisoo, Rosé, Jenny y Lisa. Y por atrás dice Blackpink, Born Pink World Tour. No quise comprar ropa en el tour porque ahí sí estaba muy cara. Esta polera la compré en Corea, entonces me salió un poquito menos. Igual sí está muy caro. Pero por atrás está muy bonita, así que ahí les voy a poner fotos. Vale, ahora sí, eso es todo lo que pude conseguir en los conciertos. Ahora sí vamos con el mega unboxing de todo lo que compré en Corea. Vale, pues estuve meditando un poco como en qué orden hacer esto porque tengo miedo de botar algo. Me tardé mucho poniendo esto así todo bonito para que ustedes lo puedan ver todo en una sola foto. Así que me da pena desordenarlo, pero tengo que mostrárselos. Tenemos aquí cuatro álbumes Born Pink en versión Digipack. ¿Por qué voy a comprar estos si ya tengo ahí otros? O sea, como pueden ver están ahí, ahí está Lisa y por atrás tengo más cositas. Pues cuando fui a Corea no estaba tan caro. De hecho, o sea, puede ser que me hayan salido unos 10 dólares cada uno. A diferencia de cuando los pides para que vengan aquí. Entonces quise comprar uno de cada una para tenerlos ahí sellados, guardados. A ver si es que en algún momento nos animamos por hacer algún sorteo especial. Entonces como estamos ahora con las metas así de nuevo año. Tenemos la meta abierta ahí de llegar a mil suscriptores en el canal. Así que cuando ya hemos logrado esa meta, estos álbumes se van a otra casa. Ustedes definirán cuánto tiempo me los quedo. Al menos estamos más de la mitad. Así que muchas gracias a todos los que están por aquí. Y ojalá que más gente se una a esta familia este año. Vamos a poner esto por otro lado porque está muy grande. Así que vamos a abrir primero lo más sencillo. ¿Qué es esto? ¿Una caja vacía que dice Blackpink? No. Esta es la caja donde está un grip holder de Blackpink. Esto lo compré en Corea. Ya lo puse en mi celular así que está por aquí. Es así. Solo dice Blackpink es rosado y ya me hacía falta un grip holder. Así que buena compra. Vale, pues tenemos esto aquí que dice Blackpink disc photo binder. Vale, pues después de pelearme con la bolsita, ya lo pude sacar. Es así. Y por atrás es así. Dice Born Pink. Entonces vamos a abrirlo. ¡Yay! ¡Oh, qué bonito! Por aquí ponen ustedes sus photocards y ya tienen cómo coleccionarlas. Me parece súper útil. De hecho, si es que ven por ahí atrás, tengo también un binder de Bang Chan. De Stray Kids. Si es que no han visto ese unboxing, vayan a verlo porque me sorprendí demasiado. Todo fue muy hermoso. Ahí obviamente solo he puesto mis photocards de Stray Kids y necesitaba uno de Blackpink también. Y no solamente viene eso, sino que también viene con unas photocards adicionales como para que puedan iniciar su colección. Si es que esto es lo primero que tienen de Blackpink. Así que vamos a abrirlo también. Es una photocard de cada una. Este es de Jisoo. Luego tenemos a Jenny, Rose y Lisa. Entonces básicamente ponen aquí su photocard y ahí está. Y así las guardan y ya no se maltratan. Excelente compra, súper útil. Este de aquí también lo compré en Corea en una tienda de YG. Había de esto de todas obviamente, pero tampoco podía andar comprando todo de todas. Así que decidí comprar uno de Jisoo. Y este es de la etapa de Love Seed Girls. Es un pin básicamente. Me da penita abrirlo así que lo voy a dejar así, ¿ok? ¿Qué más compré por ahí? Esto dice Blackpink Photo Package. Esto es Marge del Tour, pero es de Corea. Es algo que no se puede encontrar en los otros conciertos. Así que tenía que comprarlo por allá. Es como un bolso así, una cartuchera grande. Y tiene varias cositas dentro. Vale, pues tiene este cartoncito que dice Born Pink. Luego tiene este pequeño póster. Luego tiene un pasaporte. Wow, está muy bonito. Pero claro, obviamente es un pasaporte falso. Solamente es como que la forma de un pasaporte dice pasaporte. Y adentro son hojitas así con corazón que dicen Born Pink. Oh, qué bonito. Esto es como para poner sus tarjetas así. También viene con algunas photocards. Atrás tienen firmas. Tenemos aquí a Lisa. Aquí está su firma. Luego tenemos aquí a Rosé. También está firmada atrás. Jenny. Su firma por aquí. Y Jisoo. Y también aquí su firma. Luego, oh, acá hay otro más de esos cositos para guardar sus tarjetitas. O también pueden poner aquí una photocard si es que no la quieren usar para tarjetas. Oh, esto es como para que pongan dos photocards así y las paren. Como un puerto de retrato. Luego tenemos stickers. Wow, son stickers de todas las ciudades creo que van a visitar. Oh, sí, qué chévere. Está aquí cuando vayan a su tour por Asia, por Oceanía. Y este de aquí es el tour de Estados Unidos y de Europa. Y pueden ver todas las ciudades. Entonces, si es que ustedes se van a varios conciertos y hacen el tour con ellas. Agarran su pasaporte y se pegan sus stickers de que han ido a estos conciertos. Este de aquí es un boarding pass. Wow, qué genial. Este es súper bonito y las letras son así. Este es como que todo su kit de viaje para ustedes. Y viene así en su bolsito. Entonces, está muy bonito también. Más merch de Born Pink. Este de aquí ya lo saqué de su bolsa porque pensé que lo podía utilizar en los conciertos porque decían que era como que tarjetitas de letras. Pero no. En realidad eran como unas postcards así que dicen Born Pink atrás. Y acá adelante tienen como que una parte de la letra de alguna canción. Shutdown, por ejemplo. Adentro está vacío. Es como porque ustedes escriban una carta a alguien. Y por eso es que vienen con estos sobres negros. Para que adentro metan esa tarjetita así. Adentro del sobre, ¿no? Y le hablen bien a alguien. No sé quién usaría esto. Daría de verdad mucha pena. Creo que todas son así como de Shutdown. I bring the pain light. Pink Benon también. Son cuatro diferentes. Y además venían con estos photocards. Estas photocards son más como de cartoncito. Pero adelante es clasificado y así como glitter. Este es de Jisoo. Tenemos de Jenny. Rosé. Lisa. Estas son versión pink. Luego tenemos las versiones grey. Jisoo. Jenny. Wow, qué chévere. Rosé. Y Lisa. Y luego la versión black. Jisoo. Jenny. Rosé. Y Lisa. Entonces ya tenemos más photocards para la colección. Y aparte tenemos esto de aquí. También es merch del tour. Lo bonito es que viene así como que en su bolsita. Que tiene como este zip lock. Lo pueden abrir y luego cerrar. Y luego así se protegen las cositas que vienen dentro. Y estos son todos los stickers. Pero adentro viene con este cartoncito. También se puede sacar. Pero he decidido dejarlo nada más. Y vamos a ver los stickers. Tenemos este que dice BP. Tenemos este que dice Born Pink. Otro que dice BP. Este más grande que también dice Born Pink. Este es de Jenny. Jisoo. Rosé y Lisa. Luego tenemos este corazón. Y este diamante. Luego este que dice Shutdowns. Ah, un sticker que dice Black Pink. Así con el logo tradicional. Este de aquí que dice Taste That Pink Venom. Y más fotos con frases de Pink Venom. De cada una de ellas. Y así. Todo. Ese es el set de stickers. Y hablando de stickers. También compré stickers de los lanzamientos en solitario de Rosé y de Lisa. Este de aquí son solamente stickers de Lisa. Así que costaba mucho menos. Solo costaba 4.000 won. No sé. Y son bastantes de estos stickers de Lisa. Tenemos stickers de gatito. Y luego los demás son básicamente que dicen Lisa, la Lisa, L. De varios colores y varios diseños. Pero es básicamente eso. Y luego tenemos aquí el de Rosé de R. Su lanzamiento en solitario. Pero este de aquí sí son photocards más stickers. Así que costaba un poco más. Este estaba 12.000 won. Me da pena que viene aquí con un plastiquito que debemos despegar. Y como es de cartón. Se puede romper. No vean porque ya lo me logré. Es que el lanzamiento de Rosé fue así todo con estos materiales así un poco más sencillos. Como para que se sienta más minimalista también. Más vintage. Entonces está eso de cartón. Y aquí están los stickers. Son así. Y luego este de aquí. Too much darkness for a rainbow. Y este de aquí también. Con sus letras de Rosé. Y aparte tienen este de aquí. Este es de On the Ground. Porque dice Everything I need is on the ground. Es así. Pero adentro vienen estas dos postcards o photocards grandes. Tenemos este de aquí de On the Ground. Y este de aquí que también es de On the Ground. Antes de ir con las cosas que tengo que abrir y mostrarles muchísimas cosas más. Me quedan también estos folders. Son muy muy bonitos. Este de aquí es el diseño de The Show. Fue el concierto que transmitieron por streaming. Y atrás tiene así. Adentro tiene como que una versión de un folder más pequeñito. Y este folder grande. Estas cositas creo que estaban 4 dólares o algo así cada uno. Así que me pareció un buen precio porque el diseño está muy bonito también. Entonces compré uno de cada una de ellas. Este de aquí es de Lisa en How You Like That. Y aquí tenemos uno grupal. Luego también compré este de Rosé en Loves It Girls. Y atrás les tenemos a todas en Loves It Girls. Qué bonito. Este de aquí es de Jenny en How You Like That. Y atrás tenemos el mismo grupal. Así que puede ser que ese sí lo utilice. Y luego este de Jisoo en Ice Cream. Y aquí están. Todas en Ice Cream. Me parece muy muy bonito. Así que fue una muy buena compra. Ahora sí. Nos quedan estas 3 cosas que tenemos que abrirlo y verlo a detalle. Y estas amigas por aquí. Voy a mostrarles el de Jisoo porque su caja se maltrata un poco en el viaje. Así que estoy sufriendo. Pero bueno, vamos a abrirlo por aquí. Vale, pues ya tenemos abierta la caja. Y adentro está el peluchito. Así como pueden ver de las demás. Y ahora les voy a mostrar también eso. Pero atrás, atrás del peluchito tiene algo más que me pareció súper lindo. Y que de verdad sentía que necesitaba comprarlo esto sí o sí. Ah, es súper suave. Pero es un disfraz de Crank para el peluche. Entonces si sacamos a Jisoo de aquí, que de hecho va a estar un poco difícil. Entonces tenemos a Jisoo por aquí. Creo que esto es de la etapa de Kill This Love. Este es de Kill This Love. Son los peluchitos de Kill This Love. Estaban soldados para traerlos aquí. Así que la única forma de comprarlos eran en esa tienda en Corea. Listo, se logró. Aquí está Jisoo. ¡Oh! Se para, sí se para. ¡Qué bonito! Y entonces esta es la ropita que le pueden poner. Imagino que se pone encima nomás. Ya está. Así está. Bueno, creo que no se lo puse muy bien. Creo que aquí le voy a ajustárselo un poquito más. En sus pies y eso. O tal vez se podía sacar el zapato. No lo sé. Pero bueno, eso sí. Tienen como que su pijamita de Crank. La persona de la tienda me dijo que el disfraz era así igualito para todas. Así que no hay nada que sea nuevo que les pueda mostrar dentro de la caja. Así que me perdonan que los vaya a dejar así. Que solamente voy a sacar a Jisoo. Y ahora también lo voy a devolver a su caja para que se quede ahí protegida. Porque si no se van a ensuciar. Pero aquí tenemos a Lisa. También está ahí con su ropita de Kill This Love. Luego está Rosé también. Ahí pueden ver que tiene colitas. Atrás solamente dicen sus nombres. Dice Rosé. Y acá también dice Rosé. Y aquí dice Blackpink. Y aquí está Jenny también. Con su trajecito de Kill This Love. Que tiene ahí una vinchita. Y ya. Esos son los peluchitos. Como les digo, me da mucha pena sacarlos de su caja. Solo saqué a Jisoo porque su caja ya estaba súper maltratada. Pero ahora también la voy a volver a meter allí. Voy a quitarle este disfraz. Oh, me había olvidado. También nos falta esto de acá. Todo tiene una explicación de por qué lo compré, ¿ok? A ver. Vamos por lo pequeño primero. Porque si no, nunca vamos a acabar con esto. Tenemos aquí The Show en versión kit. Siempre he querido tener The Show en versión kit. Porque al tener un álbum en versión kit es una versión súper pequeña. Y no necesitan un DVD gigante para poder reproducir sus álbumes o sus videos. Entonces, esta es la cajita donde viene. Con esto. Y aquí adentro... Oh, es como un llavero. Aquí dice The Show. Aquí dice Blackpink. Aquí dice Blackpink The Show con la fecha. Aquí está el live stream. Oh, y me tocó de Jisoo. Entonces, podría tocarles de cada una de las miembros. Y justo me tocó de Jisoo. Luego, aquí... No sé por qué dice una letra C. Aquí vienen unas postcards. Así de The Show. Oh, este de aquí es de Crazy Over You. Aquí hay más fotitos así. Jisoo. Jenny. Rosé. Oh, cuando Rosé presentó Gone. Más de Rosé. Lisa. Wow. Cuando hizo pole dance. Y ahí está. Y atrás dice así Blackpink The Show. Y aquí adentro tenemos algo más, obviamente, porque nos falta el kit. Wow. El kit me tocó de Lisa. Wow. No sabía que podía tocar así random. Y bueno, aquí adelante dice Blackpink The Show. Si quieren saber cómo funciona esta tecnología de los Air Kit, pueden ir a mi video donde también les he hecho un unboxing de Born Pink versión Kit. Y ahí pueden ver cómo lo probé. Que es mucho más sencillo, más portable para llevarlo cerca a ustedes. Aquí les viene con el manual de cómo utilizar el kit video. Y un pequeño photobook, me imagino. Oh, ok. Aquí les explican el detalle del contenido del video. Hay material adicional. Wow. El trailer, los behind. Pero además de eso, vienen dos canciones en multiángulos para que vean a Jisoo, Jenny, Lisa, Rosé por separado. Y tenemos ahí a Playing With Fire y Forever Young. Con subtítulos en coreano, inglés o chino o sin subtítulos en general. Luego vamos con lo que les sigue en el tamaño, que es este de aquí. Es otro kit, pero este es de un Seasons Greetings. Creo que este ya lo tengo en DVD y me equivoqué. Yo estaba buscando el Summer Diary 2021, pero me equivoqué y compré el Seasons Greetings. Tenía que comprar este, pero terminé comprando este. Y ya este de aquí lo encontré después, creo que en las tiendas de Myeongdong, que también les subí video donde habían álbumes muy baratos. Quería la versión grande porque normalmente vienen más cosas, aunque la versión kit también es muy bonita. Claro que si me sobrara el dinero me estaría comprando ambas versiones, ¿no? Pero no. Se abre así. Y aquí está la portada. Luego tenemos aquí, ya viene de frente con el manual de cómo utilizar el kit. Recuerden que cuando probé el kit en audio en el celular, solamente se escuchaba ahí con una aplicación. Aquí dice que también se puede descargar esa aplicación para Windows y para Mac. Entonces lo pueden ver en sus laptops, el video. Y también lo pueden transmitir desde sus celulares hacia una pantalla de televisión. Así que tienen bastantes opciones para verlo con esta tecnología del kit. Así que está muy bueno. La próxima vez que salga algo en kit creo que también lo voy a comprar porque me parece muy bueno. Ok, tenemos estos futitos de aquí. Estos es cuando hicieron su pillamada. Este video de hecho creo que ya lo vi porque como les dije compré el DVD. Entonces me vi el DVD y pues obviamente el DVD es donde pasan estas cosas. Pero acá nos han puesto el recuerdo en fotitos. Luego tenemos, oh, tenemos estos postcards. Aquí dice Happy New Year porque los Season Greetings en el K-Pop es el merch que sacan cuando quieren saludar un nuevo año. Por eso dicen Season Greetings. O sea, es como que saludo a una nueva temporada o algo así. Entonces vienen con estos, en este caso han venido con estos calendarios. Y aquí siempre vienen marcados los cumpleaños de ellas o algunas fechas importantes. Entonces aquí ya ustedes pueden saber que ya ha pasado el cumpleaños de Jisoo. Luego va a ser el cumpleaños de Jenny. Luego sigue Rosé y luego Lisa. Y aquí adelante obviamente tenemos fotos de cada una de ellas. Estas fotos ya se me hacen conocidas porque tengo la versión DVD. Pero lo diferente aquí es, bueno, en qué tamaño viene y qué tipo de material vienen. Pero las fotos y el video pues es el mismo, ¿no? Y como les decía, en las versiones kit vienen menos cositas que en la versión DVD porque el empaque también es más pequeño. Entonces solamente vino eso y además este kit de aquí. Es de este color y atrás dice Jisoo Jenny Rosé Lisa. Y eso fue todo por el kit de los Season Gritties de 2021. Luego por fin tenemos este Summer Diary que no lo tenía. Este es de 2021. Felizmente que allá en Corea sí los pude conseguir porque normalmente estos cuando los quería traer hacia mi país ya no estaban disponibles. Y bueno, este de aquí es un mini book. No se ve mucho pero está como que grabado así, Summer Diary. Y es como un photobook pero un pequeñito. Entonces tienen estas fotos de cuando se fueron a Everland que es un parque de diversiones también allá en Corea. Y están así. Entonces tenemos esas fotitos. Aquí adentro tenemos el DVD pero no me van a estafar de nuevo. Yo sé que si abro esto lo voy a malograr. Así que no lo voy a abrir a menos que luego consiga una forma de abrirlo sin maltratarlo. Aunque en algún momento tendré que ver el video. Ya bueno, luego si tienen tips para abrir esto sin que lo malogre me avisan para poder ver ese video sin malograr este empaque donde está el CD. Luego aquí dice Special Gift Case. Aquí también dice Summer Diary. Tienen que tener cuidado también al sacar esto porque se puede maltratar. Vale, ya está. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Viene todo esto. Tiene estos stickers del Summer Diary. Y luego tenemos estas fotitos de aquí. También están muy bonitas. Tenemos así en los tres colores. Es la paleta de colores que han utilizado para esto. ¡Wow! Tenemos como estas polaroids súper grandes. Tenemos aquí a Jenny. Aquí atrás está así. Tenemos a Rosé. Por atrás es el mismo diseño para todos. Y aquí está Lisa y Jisoo. Luego... ¡Oh! Es como un posavasos. Es así grueso y es como de jefe. También está bonito y muy útil pero creo que no lo usaría porque se podría malograr. Y ¡Wow! Me tocó esto de Lisa. Acá dice Blackpink y aquí dentro tiene una fotocard de Lisa. Y esta de aquí está así como plateado pero con colores que dice Summer Diary. Aparte de eso, siempre estos Summer Diaries siempre vienen con un librito de fotos. ¡Wow! Esto es súper grueso. Ahí están los colores. Y aquí adentro tienen muchas fotos de ellas que no les voy a poder mostrar a detalle uno a uno. Pero seguro que ustedes pueden encontrar unboxings donde sí les muestran página por página. Pero la idea de ahora es mostrarles todo, todo lo que he comprado. Y ya seguro en otros videos lo pueden ver a más detalle. Y tenemos aquí un ventilador de mano. Como un abanico pero así de plástico. Y con las fotos de ellas. Esto sí está súper útil. ¡Wow! Viene con este mousepad también. ¡Wow! De verdad que han mandado cosas muy útiles. Entonces eso fue todo por el Summer Diary. Ahora sí, por último, pero obviamente no menos importante esto porque es gigante. Es el vinilo de La Lisa. Este vinilo yo ya lo había pedido hace tiempo en su momento cuando salió. Solo que yo lo pedí con un envío por barco. Pero esta tiendita virtual de Perú donde la había mandado a traer no manejó muy bien esa parte de los envíos. Y luego no me avisaron dónde estaba mi álbum. Hasta ahora me dicen que mi álbum sigue allá en Corea. Porque se suspendieron los envíos por barco por mucho tiempo. Pero cuando se retomaron los envíos yo esperaba que ya pudieran enviar mi vinilo. Y no. Hasta ahora no tengo idea de dónde está. Lo peor es que yo ya pagué por el producto. Así que no sé. No les voy a decir qué tienda es. Porque todavía estoy esperando que supuestamente sí me van a dar el álbum. Otras veces sí, lo he comprado y todo bien. Pero con este de aquí que fue la única vez que he pedido envío por barco, no llegó. Así que estando en Corea justo encontré que solamente había uno de estos álbumes y dije me lo tengo que llevar. Entonces, ¿qué viene por aquí? Viene un espejo con la letra L. Y huele súper rico esto de acá. Luego también vienen estas fotos grandes. Donde está Lisa. Oh, y atrás tiene unos mensajes especiales escritos por Lisa. Ya les dije en mi otro video de Stray Kids que mi meta para este año es aprender coreano. Para poder entender lo que nos escriben aquí los artistas. Entonces, tenemos esta foto de Lisa. Atrás también está así. Guau, qué bonita esta foto de aquí. Y atrás es así. Guau. Luego tenemos esta de aquí. Luego esta de aquí. Guau, qué genial. Esto sí me recuerda a las escenas del video musical. Luego esta de aquí. Este video de Lisa es súper épico. Creo que Lisa debería sacar más música porque es muy muy buena como solista también. Aparte de como parte de Blackpink. Guau. Es así la firma de Lisa gigante. Y atrás un mensajito de Lisa. Vale. Esas fueron todas las fotitos que vienen con el vinilo. Y por aquí tenemos esta L súper gigante. Y aquí adentro más fotos de Lisa. Guau. Acá dice la Lisa. Y adentro está aquí el vinilo realmente. Guau. Me da pena tocarlo porque está tan hermoso. Vean. No tengo un reproductor de vinilos. Pero sí estaba ahí soñando con deber a tenerlo. Tiene un lado A y un lado B. Y aquí por último tenemos, me imagino, algunas fotos. Tenemos este mini póster así en vertical. De la Lisa. La Lisa. Guau. Guau. Tenemos estos stickers. Más stickers. Más stickers. Y esto de aquí que por acá también dice la Lisa. Que tal vez sea otro póster. Sí. Guau. Vean. Guau. Y aparte de esto de la Lisa. Viene con aquí las letras de las dos canciones del solo de Lisa. Que es la Lisa y money. Me encanta cómo se siente así por fuera aquí. Bueno, aquí dice la Lisa. Por fin. Eso fue todo. Todo lo que les debía de unboxing. Ya no tengo nada más guardado. Nada más para abrir. Oficialmente este es el video más largo que he grabado en la historia de este canal. Estoy viendo el tiempo que estamos grabando. Y ya se acaba de cumplir la hora exacta de grabación. Obviamente el video final no está durando una hora seguro. Porque lo he recortado muchas veces por todos lados. Pero si se han quedado hasta el final. Muchas gracias por quedarse hasta este punto del video. Espero que les haya gustado mucho. Si ha sido así. No se olviden de dejar sus likes. No se olviden de comentar también. Qué tal les parecieron todas estas compras compulsivas que hice en Corea. Y no se olviden obviamente de suscribirse y estar atentos al canal. Recuerden que si llegamos a los mil suscriptores. Voy a comenzar a sortear esos digipacks de Blackpink. Pero igual muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias a todos los que están suscritos. Gracias a todos los que siempre ven los videos. Y espero que este año crezcamos mucho más. Y no se olviden que ya vuelven las reacciones también. Chao.